Saludos, buenas noches amigos de aquí y allá. Febrero, mes del amor y la amistad. Hemos sido convocados y hemos asistido a un evento muy importante en la ciudad de Brockton. Coincidiendo con el día de San Valentín, se ha celebrado una anuncia, un matrimonio entre Tony Simón Aquino y Jocelyn Martínez. También coincide el cumpleaños de Jocelyn. El programa Aquí y Allá tiene a continuación una cobertura total de este evento social. Señoras y señores, buenas noches. Un placer inmenso compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Esta noche donde el amor está presente. Esta noche cuando ustedes acuden al llamado de asistir a compartir la unión matrimonial de dos personas que se aman. Y que hace tiempo ese amor está vigente y presente en sus corazones y en su familia. Para ellos cuando el amor comienza y alcanza su más alto nivel. Es de alta satisfacción el compartir con cada uno de ustedes en esta noche esta celebración. Esta celebración donde Simón Aquino, Tony y Jocelyn Martínez se unen en matrimonio. Compartiendo sus vidas y llevando sus vidas por un camino distinto. Lleno de emociones, lleno de grandes satisfacciones y donde prevalece el amor. Damas y caballeros, señoras y señores, son ustedes bienvenidos a compartir esta noche este enlace. Esta unión matrimonial de Simón Aquino y Jocelyn Martínez. Aseguidas con el aplauso de cada uno de ustedes comenzamos a recibir la corte. La corte que acompaña a nuestros novios en esta noche. La corte que acompaña a nuestros novios en esta noche. Y este es el momento especial donde recibimos a los novios convertidos ya en esposos. Damas y caballeros, señoras y señores, el momento de recibir a Simón y Jocelyn. La bienvenida, damas y caballeros, señoras y señores, a los novios, Simón Aquino, Jocelyn Martínez. Simón, Jocelyn, unidos en matrimonio. Seguimos en aquí allá y seguimos en esta gran celebración. Un momento muy especial coincidiendo con lo que es el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Y más aún, se celebra el cumpleaños de Jocelyn, quien Tony decidió en una noche tan especial como hoy ofrecerle matrimonio. Tony, ¿cómo te sientes en esta noche? Bien, bien, me siento bien, feliz, feliz. Es la culminación de 20 años de una unión que ha sido fructífera. Yo estoy contentísimo. ¿Cuál es la valoración desde el punto de vista humano que tú tienes para tu compañera, tu amiga, quien ha compartido, como tú dices, alrededor de 20 años y que un día como hoy tú decides formalmente contraer matrimonio? Lo mejor, la mejor valoración. Yo quiero decir algo. Nosotros, estos 20 años han sido 20 años de comprensión y de respeto. Por eso hemos llegado tan lejos. Y como dice ella, para toda la vida es posible que duremos 20 más o 30 más. comprendiéndonos y respetándonos. Fue una decisión muy personal de tomar todo ese tiempo para contraer nupcias. Pero ello no sobrepone de que algo andaba mal, sino que todo andaba bien y quisieron esperar ese tiempo para consumar en esta noche el matrimonio. Claro que sí, todo el tiempo todo estuvo bien. Lo único que no hemos tomado la decisión. Ya la tomamos y ya la hicimos. ¿Cómo se sienten al tomar esta decisión? ¿Se les nota que estamos bien? Yo me siento feliz. Yo también estoy muy feliz. Este fue el mejor regalo que Tony me ha dado. Gracias. ¿Qué le dice al público, a la gente, familiares y amigos que en esta noche finalmente han venido a estar con ustedes? Muchas gracias por haber venido. Y sí, a los que no han venido, que sé que están con nosotros también. Muchas gracias. Bueno, pero gracias de todas formas por ese gesto tan sencillo de tomarnos en cuenta para la boda de Simón Aquino, Tony y Jocelyn Martínez. Ahora ya no es Martínez, ahora ellos... ¿Cómo es ahora? De Aquino. Jocelyn, de Aquino. De Aquino. Seguimos en Aquí y Allá. Uno, dos y tres. ¡Aplausos! 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 Somos novios, pues los dos sentimos un mutuo amor profundo. ¡Aplausos! Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. ¡Aplausos! Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo. Y sin razón, nos enojamos, somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué colores son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!